Somos Javi Calvo y Javi Ambrosi. Vamos a leer comentarios que habéis dejado en nuestras redes sociales. Espero que no sean muy fuertes. Javi y yo no somos ni ricas ni famosas. Somos dos personas que salen en pijama a pasear al perro, que compran el pan en el Carrefour. Y que hace 30 segundos estaban poniendo copas en un bar. Con esta actitud, tú nunca vas a ser ni alegre, ni feliz, ni rico, ni famoso. Míratelo. Hola, ¿hacéis tríos? ¿Por qué soléis a todos los concursantes? Chuspilín. Pues la verdad es que no. Chuspilín, no hacemos tríos. Honestamente, tocar es muy bueno. Tocar es muy bueno. La verdad, hay que tocarse más. Sí, porque cuando te tocas te pones en contacto con las cosas que tú... Bueno, te tocas tú, ¿no? No sé si te entiendes. Tocar a otro no tiene que ver con el sexo. Necesariamente. Chuspilín. Pero no lo hacemos tú. No lo hacemos, la verdad es que no. Qué aburridos, ¿no? Gracias por no darle el Goya a los Javirus, porque si no estarían más insoportables y con aires de vivos que ni son. Esto no entiendo, ¿esto no entiendes tú? No. Pero esto no va de vuelta. Bueno, pues esto es que se alegra de que no nos den un premio, pues oye. ¿Te alegras de las desgracias a cenar o no? Se alegra. Qué pena que alguien te desee el mal, ¿no? No estoy en contra de los homosexuales. Pero qué pena que tengan que exhibir sus gustos sexuales. Tengo hijo e hija y se confunden al ver este tipo de cosas. Si se van a besar o a mamar la verga, háganlo en privado. Mira, te voy a decir una cosa. Tu hijo o hija es hetero. No se va a hacer gay por vernos besarnos. No, desde luego que no. Y si tu hijo o hija es gay... Le estamos haciendo un favor. Le estamos haciendo un favor. Y tú, no. Y tú te estás portando muy mal con él. Ojalá que no lo sea, porque madre mía la que le toca. También te digo, mamar la verga... Está estupendo. En directo, no. ¿Qué? En directo no lo voy a hacer, pero mamar una verga... No lo hemos hecho. No deja de ser una boca y un órgano. ¿Qué? ¡Ay, la verdad, la censura, papal! ¿No puedo decir que mamar una verga es normal? Eres el mejor de los Javis. Lo siento, pero tu compañero me parece que sobreactúa. Suerte. Nada de ti. Que yo sobreactúo. Y esta... Madre mía, tienes la brújula tú. Somos dos. Pues siempre hay uno que te gusta más que el otro. Yo veo mucho que le gustas mucho más tú a la gente que yo. A ver, yo caigo mejor porque soy más discreto. No me gusta nada cómo van. Los pantalones esos tan cortos parece que son de su hermano pequeño. Bueno, a juzgar por tu foto... Conchi. A ver cómo es. Lleva con un sombrerito negro y tal. Unos pantalones pirata te has puesto. Te adelgaza un pantalón pirata. No, que te los has puesto. Unos pantalones pirata tú te los has puesto. Incluso blancos. Dice Ambrosio se parece a Karma Chaparro la de Informativos Telecinco. Pues sí. Pues ojalá. La verdad que sí que tienes tu aquel, eh. O sea, sí que... Es lo que tú dices. Yo me maquillo y... No, pero sin maquillar ya pareces Karma Chaparro. ¿Sí? ¿Qué será? ¿Quién es el activo y quién es el pasivo? Es una pregunta un poco antigua. Pero se refiere a algo sexual. No creo, ¿no? Sí. Act pass. Yo creo que hay veces que estoy yo más activo y hay veces que no. Hay veces que estoy yo más pasivo. En la vida. ¿No? Porque no creo que nadie pueda preguntar a estas alturas nada sobre sexo a ese nivel de antigüedad. ¿Existe eso? ¿Eh? No existe, ¿no? No existe, ¿no?